Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Juliana de Jolly Cosmetics y hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre nuestro set de brochas Marmon Luxury. Este set incluye una amplia cosmetiquera, está hecha de cuero sintético en efecto mármol y tiene cierres olorosa muy linda. En esta amplia cosmetiquera vas a poder guardar el set de brochas que lo conforman 12 brochas en total y adicionalmente te van a caber otros productos. Ahora les contaré un poco sobre las brochas. Estas son libres de crueldad animal y están hechas del pelo de fibra de lana sintético, la viola olorosa y el mango es de plástico, está recubierto de un grabado en mármol. Y vamos con las brochas que trae para ojos, trae seis brochas, pero esta tiene un beneficio y es que una de sus seis brochas es doble y la brocha para cejas también es doble. Les voy a mostrar. Tenemos una difuminadora de largo alcance y por el otro extremo tenemos esta brochita que es plana, ideal y perfecta para difuminar la sombra que aplicamos como debajo de la línea de agua. Tenemos la brocha para cejas en una forma angular, ideal para aplicar el producto y complementar con un cepillito para cejas. También tenemos otra difuminadora de largo alcance, difuminadora de mediano alcance y difuminadora de corto alcance. También vamos a encontrar una brocha planita para aplicar glitter o el brillito de sombra satinada, es ideal. Estas son las brochas para ojos. Esta es la brocha para el polvo, es ideal para aplicar el polvo de manera uniforme por todo el rostro. Esta es la brocha para la base, nos permite aplicar también de manera uniforme la base por todo el rostro. Tenemos también una brocha para el rubor, para el contorno un poco más plana, para el iluminador y también tenemos una brocha para sellar con polvo en zonas más puntuales, zonas más pequeñas, tal vez como esta área. Y este es todo el set Marmon Luxury, son unas brochas espectaculares, un set bastante completo, de muy buena calidad. Son las brochas necesarias para poderte hacer un look de maquillaje espectacular. Recuerda que el secreto de un buen maquillaje está en las brochas. ¡Suscríbete al canal y dale like!